Música 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 Ay, yo no puedo olvidarme de tu primer beso Si hechizado y quedado desde que te vi Y no miento al decir que tú eres lo más bello Que este hombre en su vida pudo conocer Y es que me domina la mirada de mujer enamorada Y esa sensualidad que cualquier hombre lo deja sin palabras Y ahí me vuelvo loquito cuando estoy contigo Y cuando quiero halagarte Yo me quedo sin palabras por ser tú tan linda Y aprovecho a saludarte pa' besarte a la mejilla Que gran emoción Me vuelvo loquito cuando estoy contigo Y cuando estoy contigo Me vuelvo loquito A ver Métase pa' acá Métase pa' acá Métase pa' acá Chimito Oye, Velocita Oye, Tato De las que te gustan Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Oye, Jaime Esto sabe a la sangre Es de hermoso Oye, Carlos Osorio Ya vamos pa' allá Ya vamos pa' allá Y hay, es que hay muchas mujeres aquí en este planeta Pero aún como en tu sitio no encontraré Bien hermosa, tan amable y bien inteligente Así como creo que Dios me admira a ver Y ese lindo cuerpo que tú tienes me tiene en tu umbrado Y ese coqueteo que al caminar me tiene enamorado Tú me vuelves loquito cuando estoy contigo Y cuando quiero halagarte Yo me quedo sin palabras Por ser tú tan linda Y aprovecho saludarte Pa' besarte la mejilla Qué gran emoción Qué gran emoción Me vuelvo loquito Cuando estoy contigo Y cuando estoy contigo Me vuelvo loquito Oye, Lázaro Oye, Lázaro Levántate y anda ¿Cómo sería? ¿Para que se venga el disfrazuelo? ¡Qué baila sabrosa! Quiero Quiero Oye, Lázaro Ok Pero un saludo para Muy especial para Míster Duarte Que dicen Míster Duarte, ok ¡Gracias!